Este lunes 13 de abril se registra un total de 612 casos confirmados por COVID-19 en un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años, son 295 mujeres y 317 hombres. Y yo quiero hoy referirme a la evolución del COVID-19 en nuestro país y lo que no ha ocurrido, que estamos a la puerta de que ocurra. Y yo no quiero, ni ningún miembro del gobierno queremos que esto ocurra. Pero el comportamiento que hemos visto hoy en las calles es un mal presagio, población de Costa Rica. Hemos venido haciéndolo bastante bien. Pero hoy hemos visto videos presencialmente, lo que hemos visto en las calles, gente muy cerca de otras conglomeraciones de personas, a pesar de que anunciamos el asunto de los bancos, filas con personas muy cercanas unas de otras fuera de los bancos, en la calle en general. Yo sé que estuvimos en una Semana Santa que fue con un nivel de restricción importante. Pero el efecto rebote que tuvimos hoy nos deja pensando seriamente a las autoridades de lo que puede ocurrir en los siguientes días o semanas. Italia y España, que ustedes ya saben bien, que han librado una de las batallas más crudas contra el COVID-19, que los médicos no saben qué hacer, las enfermeras no saben qué hacer con tantas personas graves. Ellos, hasta la tercer quincena, estaban con números muy parecidos a los nuestros. Y cuando uno ve este nivel de relajamiento, yo sé que es un asunto que llega a cansar. Pero yo quiero que nos mentalicemos que estamos en una pandemia, que estos son eventos que ocurren muy distanciadamente en la historia de la humanidad unos de otros. Y que si nos relajamos en este momento pensando en que no ocurrió y que no va a ocurrir el escenario que tanto hemos estado temiendo, ese escenario se puede materializar. ¡Suscríbete al canal!